¿Sería alguien tan amable de explicarnos qué carajos acabamos de ver? Hace un par de meses hicimos un top con los peores finales de la historia del anime. Ahora llegó el momento de hablar de los desenlaces confusos, esos que con solo un par de minutos logran marcarnos para toda la vida, ya sea por su bizarra originalidad, no tener ningún tipo de sentido o por ser lo suficientemente extraños, como para darnos un derrame cerebral intentando averiguar qué estupefaciente tomó su creador a la hora de crear dicha conclusión. Cabe resaltar que para esta lista solo nos guiaremos por el nivel de rareza del final en cuestión, no por su calidad. Por tal motivo, no se extrañen si ven una obra de arte después de un despropósito argumental. Y sí, obviamente habrá spoilers, así que ya saben, spoiler avisado, no mata a Otaku. Sin más que añadir, yo soy Fonsla y estos son los 6 finales más confusos del anime. 6. Tokyo Ghoul A, Root A. Diríamos que no aceptamos profesionales, pero sería injusto no incluir un final tan recordado y comentado por el fandom anime, aunque no por las razones correctas. Quien en su sano juicio podría olvidarse del épico final de la segunda temporada de Tokyo Ghoul, en donde Kaneki decide realizar una dramática caminata en slow motion cargando a su amigo Hyde al son de un rayball. Sin duda alguna, ese final es una de las cosas más orgásmicas que podría presenciar un Otaku en la soledad de su cuarto. O al menos eso diríamos si tuviese algún tipo de sentido. A pesar de ser una belleza, cuando de aspectos técnicos se trata, el final de Root A es una diarrea argumental que carece de cohesión alguna. O sea, se hace lo mismo que los 11 capítulos anteriores. Tan trabalenguas fue la trama y desenlace, que para su secuela directa Tokyo Ghoul Re, el infame Pierrot A.K.A. y rellenos locos, decidió ignorar casi por completo la dirección que tomó con el susodicho final, bajo la excusa de traer una obra que pudiese agradar al público general, honrando el increíble trabajo de Sui y Shida. Spoiler, no lo lograron. De hecho, empeoraron todo. Si se preguntan por qué no incluimos a Tokyo Ghoul Root A en el video de los pésimos finales, pues es sencillo. En ese entonces, nuestro cerebro reprimió ese horrible recuerdo y nos convirtió en personas totalmente distintas, tal como le sucedió al Kirito Blanco. 5. Perfect Blue Prosigamos con un final exquisitamente confuso. Perfect Blue es una obra única en su género, al ser un largometraje con un argumento complejo, pero accesible al mismo tiempo. Ya que si bien la odisea estelarizada por Mima es sencilla de entender al principio, todo cambia con la llegada de su clímax y posteriormente desenlace, pues estos están creados con el único objetivo de desorientar al espectador, haciéndole sentir en carne viva la ascendente desesperación vivida por la protagonista y su posterior descenso a la locura, a tal grado de llegar a un punto de no saber si lo que está sucediendo es real o una ilusión producto de la crisis de identidad de Mima, asfixiante como pocas, vertiginosa como ninguna. Perfect Blue es uno de esos thrillers psicológicos que tendrán que ver al menos una segunda vez con el fin de entender su resolución final, el cual, a pesar de dejarnos con un muy mal cuerpo, tenemos que aceptar que le hizo honor a su propio título. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si unimos a Evangelion, Gurren Lagann y una novela de Televisa en una sola obra? Pues bueno, ya Trigger lo hizo. Darling in the Franks empezó de una forma increíble, dando lo justo y necesario con capítulos introductorios lo suficientemente interesantes como para enamorar al fandom y subir en popularidad tras cada capítulo. Sin embargo, todo cambió cuando a medio camino pasó de ser una buena serie de mechas y waifus a convertirse en una telenovela forzada que posteriormente se definiría con un final muchísimo más anticlimático, el cual, sin ningún tipo de explicación convincente, nos llevó de una guerra entre dos especies terrícolas a una batalla intergaláctica cuántica Saiyajin en donde nuestro dúo protagónico, armados con el poder del amor, tendrán que enfrentarse a toda una horda de naves espaciales extraterrestres en el espacio. Y créanos, suena más épico de lo que realmente es. El principal problema del final de Cariñito en el Francisco es lo apresurada que se siente, dado que esos escasos 24 capítulos no fueron suficientes para abarcar toda la crisis de identidad de la serie, terminando así con una conclusión tibia que, más que resolver, nos invita a plantearnos preguntas. Por nuestro estatus de canal cristiano, estamos siendo educados con nuestra querida waifu de cuernitos, porque una forma más resumida de decir las cosas sería... Todo se fue a la mierda a partir del capítulo 20. Bueno, de mucho antes, pero para los estándares del video, dejémoslo en el vigésimo episodio. 3. Pueyi Madoka Mágica ¿Quién diría que un anime de chicas mágicas aparecería en un video como este? No podemos hacer una lista de finales confusos sin hablar del doceavo capítulo de Pueyi Madoka Mágica, la serie original de Shaf, que logró ganarse el reconocimiento internacional debido a su innovadora y cruel visión acerca de las Majo Shoujo, el cual crearía una tendencia que animes como Majo Shoujo Side y Majo Shoujo Ikusei Keikaku usarían como inspiración. De todos esos puntos fuertes, lo único que ningún otro anime edgy de Magical Girls no se ha atrevido a emular de Madoka hasta el momento es su denso y enrevesado final. En él, nuestra chica superpoderosa, en resumidas cuentas, se convierte en una diosa y viaja a través del espacio-tiempo para erradicar a todas las brujas de la historia, cambiando de esta forma el flujo del universo mismo. Lo malo es que mientras lo hace, se convierte en lo que juró destruir, causando una paradoja en donde ella misma se envía al lobby, quedando como una entidad sin forma física lo más cercana que verá a su universo de Cristo. Y, por si se lo preguntan, no, nosotros no entendimos. Simplemente sacamos la información de Wikipedia. 2. The End of Evangelion Las cosas como son, a nadie le sorprende este puesto. Si bien Neo Genesis también era un digno merecedor de este segundo lugar, ya a la obra prima de Hideaki Anno le hemos dado mucha rosca. Por ende, nos decantamos en esta ocasión por su secuela, cuya descripción en el papel y en nombre nos prometía darnos una resolución que nos explicase de forma clara qué había sucedido en la serie original. Pero al final, como es bien sabido, terminó regalándonos una hermosa embolia cerebral con todo y secuelas. Y es que The End es una película incómoda desde el primer minuto y no deja de serlo hasta llegar a los créditos, siendo su final una auténtica joya psicológica la cual, dada su naturaleza abierta y críptica, muy probablemente les haga sentir de todo menos conformidad. Al menos a la primera. Quizá ya a partir del décimo rewatch, tal vez puedan entender medianamente parte del desenlace. Pero ahora en serio, gran parte de la complejidad del filme recae en la gran cantidad de información importante que se le suministra al espectador al mismo tiempo, siendo este uno de los motivos principales por el cual nuestra memoria RAM se satura al intentar procesar lo que sea que Hideaki Anno quiso transmitir con su obra. Si les somos sinceros, en esta ocasión sí pudimos entender medianamente la película. Sin embargo, hemos de admitir que, a pesar de no ser imposible de comprender, The End of Evangelion bien podría considerarse como el Dark Souls de los finales complejos. Y ya saben, si lo primero que se ve en la película es al protagonista afilándose la lanza de Longinus, tengan por seguro que las cosas no van a terminar bien. 1. Gantz Que quede claro, no odiamos a Gantz. De hecho, de cierta manera, es infancia. Sin embargo, no podemos hablar de finales extraños sin mencionar el desenlace más rancio y sin sentido de la historia de la industria. Como bien se pudieron haber dado cuenta, en cada uno de los puestos anteriores explicábamos de forma breve la conclusión en cuestión, comentando los hechos que la volvían confusa o directamente incongruente. Pero cuando se trata del último capítulo de Gantz, sinceramente, para nosotros, es imposible buscarle lógica a tal aberración. Básicamente porque parece sacada de otra serie y una de muy pésima calidad, por cierto. Ya han pasado 7 meses desde que hicimos el video de malos finales y aún no entendemos qué se supone que significa toda esa escena en las vías del tren, las porras de Curono, la anciana o el pan que hace que hay antes de morir. Ni siquiera comprendemos por qué la esfera de Gantz desaparece así sin más. Lo único que sí dedujimos a la primera es que el guionista encargado se excedió un poquito con el crico. Nosotros no hemos leído la obra original sin embargo, se dice bastante que el final del manga es aún peor. Si es así, quisiéramos que alguien en los comentarios nos confirmara eso porque, a decir verdad, no conocemos pesadilla más horrible que este final de 24 minutos. Como pudieron observar, ocasionalmente las casas animadoras deciden olvidarse de lo convencional, dotando a sus respectivas historias con desenlaces difíciles de entender, ya sea porque la complejidad de la trama lo amerita o porque sencillamente en ese día los guionistas en vez de café tomaron whisky. Haciendo honor a estas peculiares definiciones, el día de hoy decidimos hacer una pequeña lista con 6 animes con finales tan extraños como confusos. Evidentemente quedaron muchos desenlaces raros por fuera, así que si desean una segunda parte, háganoslo saber en la caja de comentarios. Asimismo, nos gustaría conocer sus opiniones, ¿qué otro final agregarías a la lista? ¿cuál consideras como el más complicado de entender? Déjenos sus respuestas abajo también. Si te gustó este video, dale un buen like que se vea, compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar enterado de las noticias más relevantes del mundo del anime y de los latazos más curiosos del mundo de los monitos chinos. Yo soy Fonsla y nos vemos.